... Claro, es importante este partido que viene porque no pudimos ganar en casa el fin de semana y lo que queremos es meternos en el pelotón de arriba así que este partido para nosotros es un desafío lindo para poder meternos con los de arriba Está complejo el campeonato, todos son partidos que son iguales cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso es lo que le hace atractivo Obviamente que nosotros estamos en la búsqueda esa de poder agarrar una racha positiva, regular para podernos meternos arriba ¿A vos es italiano como rival? ¿Cómo lo ven Matías? Es un rival durísimo, si bien viene de perder con Iquique de local yo lo vi el partido, creo que tiene muy buenos jugadores están adaptados a ese campo de juego que no es el ideal, el que a nosotros nos gusta jugar pero bueno, nosotros también tenemos la experiencia acá en Temuco de entrenar en ese césped así que bueno, yo creo que es un rival durísimo Bueno, primero que nada, esperar de que no pase nada con respecto al tema de mi lesión creo que ya lo personal es un tema que ya lo he superado y bueno, preparando, o sea, enfocándonos más en el partido creo que hemos trabajado de buena manera se ha trabajado en la parte sintética la mayor parte de la semana tratando de adaptarnos más a lo que es la superficie como para lo que va a ser el partido con Audax que es una cancha que también es muy difícil, es muy dura y esperamos tratar de hacer las cosas bien y poder aplicar lo que hemos venido trabajando con el profe y creo que tienen una gran baja a lo que va a ser el partido del día viernes pero también creo que tienen otro buen arquero que ha hecho las cosas bien cuando le ha tocado jugar y bueno, esperemos que en el partido con nosotros no sea un tema del cambio ni confiarnos mucho que porque no está Nicolás va a estar fácil la cosa porque creo que no va a ser así y en el tema de Finiquito creo que si bien estos tres partidos hemos jugado de igual a igual con los tres equipos que nos ha tocado creo que también hemos tenido rivales de buena categoría al frente y que también juegan y que nos han permitido que nosotros podamos marcar en lo personal creo que han pasado oportunidades que he podido concretar pero también no hay que quitarle mérito a los jugadores que tenemos al frente bueno, nosotros sabemos lo que juega Audax sabemos que tienen jugadores de muy buen pie juegan con muchos volantes ellos pero más allá de que ellos vengan de dos derrotas o como vengan jugando los últimos partidos creo que va a ser un partido difícil porque ellos manejan muy bien la superficie y nosotros esperamos también tratar de contrarrestar y como les digo, tampoco nos confiamos en lo que está haciendo Audax ahora más allá de que venga de dos derrotas tampoco, también sabemos que no va a ser fácil vamos a enfrentar a un rival donde viene con dificultades pero bueno, eso yo creo que es muy relativo porque lo hemos hablado un montón de veces porque por ahí difiere mucho más que nada los partidos difiere mucho seguramente ellos van a manejar variantes no sé si en cuanto a sistemas pero sí por ahí seguramente a nombres lo van a variar y bueno, de más está decir es un buen plantel es un plantel que está muy bien conformado sobre una estructura donde es un técnico o un cuerpo técnico donde trabaja muy bien así que bueno, además está decir vamos en la previa es un partido difícil y con relación a las variantes la estructura del equipo va a ser la misma ahí tenemos que ver un poco estamos evaluando el presente que va a ser importante el partido de mañana pero también sin descuidar lo que va a ser el futuro en 15 días tenemos 4 partidos donde van a ser para nosotros importantes y relevantes y bueno, seguramente por ahí estamos ahí un poco con la duda sobre Riquero y Ceba Díaz y después el resto del equipo por lo menos para este encuentro va a ser la misma base saben perfectamente que es un reducto difícil creo que por ahí el que le falta la costumbre le puede llegar a costar tal vez un tramo de partido o un tiempo de partido para la adaptación de todas maneras nosotros por ahí lo de Ceba y lo que lo vamos a definir el día de mañana lo de Ceba y de Riquero es también para hacer una más allá de las rotaciones también la idea es balancear un poco más a la parte media porque es un equipo que desde lo que vino jugando sistemáticamente por ahí puebla mucho sobre el medio sector más allá de que tiene un ataque directo trata de ser vertical todo la idea es un poco también balancear desde lo táctico desde ese posicionamiento lo que es 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 lo que Gracias.